Ya está aquí, ya llegó la hora de celebrar el segundo aniversario de Miravalencia.com Será el próximo sábado 2 de marzo en Sala Matís El mismísimo Carlos Sobera nos ha enviado este mensaje Olita, navegantes de Miravalencia.com Enhorabuena lo primero porque ya habéis cumplido dos años Muy bien, así que descolgaros un poco de internet y bajar un poco a la realidad del escenario Lo vais a pasar bien, chao, un placer Esto hay que celebrarlo No, con petardos no Con un concierto de despeinados Un grupo formado en el Instituto Luis Vives de Valencia Que toca, bueno, mejor, que lo definan Jaime y Miguel Bueno, es difícil Guapa, la música guapa Pues es un mestizaje Sí, hay bastante rock, suena un poquito así latino a grupos argentinos, ¿no? Un poquito Y nada, intentamos meter un poquito a lo mejor de ska, un poquito de rig en algunos temas Pero tampoco nos planteamos hacer un estilo muy definido Pero bueno, nada, nos mola Música molona También estarán con nosotros adesor a un joven grupo indie rock valenciano Que se caracteriza por conseguir sonidos que recuerden al pop rock alternativo de finales de los 90 Jamás podrás controlar todas las variables Y esa incertidumbre, y esa incertidumbre es natural Carlos Zanetti y Miguel Pérez de Llegando a Normandía repiten actuación en nuestro segundo aniversario Con algunos de sus temas con los que empezará la noche Recordad, si queréis disfrutar de una noche divertida y con varios estilos musicales Puedes reservar tus entradas enviando un email a contacta arroba miravalencia punto com O ponerte en contacto con los grupos que participarán en la celebración Os dejamos con imágenes de cómo puede acabar la fiesta Os esperamos ¡Aparo! ¡Aparo! ¡Muchísimas gracias! ¡Aparo! 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 ¡Suscríbete al canal!